Proyecto Luz Social Escuela de Educación Técnica 3161 de Chicoana, Salta La educación entre valles y quebradas, donde las tecnologías digitales son escasas. Siendo la falta de recursos básicos como la luz, internet y las comunicaciones uno de los temas influyentes para la deserción escolar, sumado a la economía familiar, muchos alumnos abandonan el sistema educativo optando por trabajar y muchos de ellos no vuelven a retomar sus estudios. Desde la Escuela de Educación Técnica 3161 de Chicoana, en el interior de la provincia de Salta, alumnos y docentes se involucran en buscar una solución para evitar el abandono escolar y ayudar a los chicos de familias vulnerables para que no abandonen sus estudios. Así fue que nace Luz Social, un proyecto innovador articulando los saberes y capacidades cognitivas de los alumnos aprendidas en los años de estudio en la Escuela de Educación Técnica 3161, para brindar la posibilidad a diferentes familias de acceder a los conocimientos mediante la instalación y acondicionamiento de equipos para el uso de luz e internet mediante el empleo de energía solar. Tratando de dar solución al problema planteado, se busca llevar por medio de un poste multipropósito, luz, internet y comunicaciones. Esto permitirá no solo que los alumnos puedan terminar de estudiar, sino también que los integrantes de sus familias puedan realizar quehaceres domésticos en horarios nocturnos, investigar sobre temas de interés. Los mayores podrán concluir sus estudios, desarrollar su materia prima en un producto final elaborado y tantas otras cosas que permiten la comunicación y la información que brinda internet. En definitiva, poder garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ODS4. Ahora, buscamos de su colaboración para el desarrollo de este proyecto, el cual está pensado para ser replicado en todo el territorio nacional argentino. Por la igualdad de oportunidades, porque la educación es el pilar de la sociedad, siendo la escuela un escenario de socialización. Muchas gracias.